Carlos Carlos ¿De quién es esa voz? Carlos, reacciona Carlos ¿Ana? Es Ana Sí Es Ana Carlos, ¿qué te pasó? Carlos, reacciona Soy Ana, la del colegio Vení, levantate Todavía seguís con lo de la pobia Si te contara No puedo creer que Ana haya vuelto Lo más raro del mundo es que me agradó Me agradó muchísimo volverla a ver Su belleza, su pulcritud, su perfección Es perfecta Es perfecta Es perfecta Sí Es perfecta La iluminación La iluminación de la nueva era se encuentra por la senda del negro Estoy yendo Estoy yendo a un seminario de la nueva era para alcanzar la iluminación espiritual y para paliar el despecho Ay Se me dormí al pie Sí La meditación y la espiritualidad son buenas para para superar las situaciones de Tusa Si no, funcionan También son buenas el ejercicio Un buen cambio de luz Un buen cambio de luz Un nuevo hobby Emborracharse con las amigas Estos son buenas ¿Qué es el marido? ¡Ay, mi amor! Un cara Con las amigas Que guarda soberbia del lugar de amor De mis desengaños todos estos años es testigo dios Este es un mal hombre sin nombre Señor Usted es un canalla que abandonan sin rasgos Ese fiel prototipo del silsimo y del rencor Usted es un hombre, usted es un hombre, sin nombre Usted se siente un hombre, no, 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 no Es ese bien payaso que rompió en pedazos a mi corazón Bueno, bueno, ya está ahí Incluso salir a la casa de un nuevo clavo Ya saben, un clavo saca otro clavo Yo nunca he sido la más efectiva con el plan de conquista Pero el viernes iba regia, iba en actitud de cacería Y ahí estaba, en la barra del otro lado del bar El clavo perfecto Alto, delgado, unos ojos grises en los que se puede nadar Una barbita oscura con visitos rojos Y entonces busqué información, naturalmente Me dijeron que se llamaba Cristóbal Pero no me dijeron Era gay Todo el mundo es gay Todo el mundo es gay cuando uno está buscando otro clavo Y para colmo, para colmo No saben lo que pasó esta mañana Carlos no es de los que se ríe mucho Conmigo, al menos, no se reía mucho Sin embargo Hola, mi Ani Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿por acá? Sí, ahora a perfección ¿Sabes qué? Me logró Me alegró Muchísimo Porque te a ver Sí Es un hermoso Sí, mi Ani Por supuesto Es que tú y yo Hemos casi perfectos Claro Sí, sí, sí Perfecto Dale De una ¿Quién es Ani? ¿Quién es Ani? ¿Quién es Ani? ¿Quién es Ani?